Buenas tardes Eduardo, Carmiña y Angélica, muchas gracias por invitarnos a nosotras para poder compartir nuestro trabajo en temas de tecnología y género. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Mari Carmen, queremos meternos de lleno en esta situación de la intimidad en redes sociales, porque teniendo en cuenta nomás los últimos acontecimientos, ¿qué pasa cuando una persona divulga un video íntimo tuyo, ya sea por X motivo, ¿verdad? Que se yo, un despecho, una situación particular con la otra persona, pero de igual manera, sea quien sea la persona, tu vida íntima está expuesta en redes sociales y lo pueden ver millones de personas. Bueno, aquí creo que hay que hacer una interpretación cultural también, ¿verdad? Dependiendo de quién y qué tipo de persona sea la publicación del video, obviamente va a afectar muy distinto ver una foto o un video de un hombre, ¿verdad? No va a tener ninguna vez una interpretación o un problema de acceso incluso a temas laborales, que significa que estas personas no van a perder su trabajo. Pero si sos mujer o si sos una persona que pertenece a la comunidad LGTB, probablemente sí. Entonces, es muy importante entender de cómo la interpretación cultural se va a dar cuando se publica una información íntima. Entonces, el abordaje tiene que ser de dos maneras. Uno, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. La persona debe tener la libertad de poder publicar sus fotos, sus videos, lo que sea. Entonces, desde un empoderamiento de ese derecho hay que tener en un sistema, un sistema cultural muy conservador, hay que tener en cuenta de cómo publicar esa foto. Por ejemplo, evitar que se publiquen el tatuaje o alguna cicatriz que pueda identificar a la persona y que una vez que se viralice, no afecte, ¿verdad? Tus derechos, tu derecho a la intimidad, tu libertad de expresión, porque lo que va a pasar es que no solamente va a haber una afectación de tu libertad de expresión, de decir, bueno, a partir de ahora con miedo no voy a publicar, sino de que también una afectación en otro tipo de acceso a otros derechos, como daba el ejemplo de derecho laboral en personas adultas. Por otro lado, es importante entender de que hay sanciones también dentro del código penal, lamentablemente no de la difusión de imagen no consentida, pero sí hay otras estrategias. Por un lado, cuando hablamos de personas menores de 18 años, estamos hablando de pornografía infantil. Entonces, las herramientas de las personas que se ven en una situación de violación o publicación o difusión de imagen íntima no consentida pueden incurrir en este tipo penal dentro del delito informático, ¿verdad? Entonces, uno puede acudir a la fiscalía y hacer la demanda, tanto como padres, como cuidadores, es decir, es una publicación en un colegio, entonces este tipo de persecución es penal. Y lo interesante de eso también es que las plataformas globales como el grupo Meta, Twitter, TikTok, tienen políticas de prevención de violencia digital. Y una de ellas es la difusión de imagen no consentida y la persecución de pornografía infantil y otros tipos de delitos de crimen organizado. Maricarme, para entender un poco, la difusión de la imagen no consentida justamente no está dentro del código penal. O sea, uno no puede agarrarse de eso directamente para poder defenderse, digamos. No, pero hay otras. Como te decía, la persona de menos de 18 años, la estrategia jurídica va a ser la de pornografía infantil. Y lo interesante de esto es que las plataformas globales sí ya tienen políticas de bajada automatizada a través de NEMEC y otros sistemas que ayudan de manera automatizada, incluso con inteligencia artificial, de bajar contenidos menores de 18 años. Incluso sancionar a la identidad o que se incurre de nuevo, que es la que publicó. Y también hay herramientas locales que si la persona logra identificar quién difundió esa imagen de menores de 18 años, tiene obviamente una sanción no solamente de multa, sino cárcel de más de 5 años. Entonces ahí hay una sanción importante y ejemplar. Maricarmen, si bien hoy la tecnología nos sirve para cosas fantásticas, también lastimosamente se utiliza para perjudicar a muchas personas, donde si bien yo puedo subir una foto a mis redes sociales, eso ya está expuesto, ya es libre, ya cada uno puede hacer lo que quiera. Y sabemos que mucha gente utiliza fotos, una foto mía, por ejemplo, que yo subo a cualquier lado. Alguien puede utilizar esa foto, trucar esa foto y el día de mañana utilizar para perjudicar mi imagen de cualquier otra forma. En ese caso, por ejemplo, ¿hay algún tipo de violación a la intimidad? Hacer algún tipo, hoy que ya existe este tema de la inteligencia artificial o lo que sea, si alguien quiere utilizar mi foto en la foto, poner como si fuese que yo estoy en una orgía. En ese caso, por ejemplo, ¿hay algún tipo de violación a la intimidad? Bueno, es lo que vimos también con el meme del Papa, ¿no? Que todo el mundo creyó que era un fake, ¿no? El riesgo es alto, en ese sentido es importante que hay otros tipos de estrategias dentro de estas redes más grandes. No en todas las plataformas uno puede hacer una denuncia, ¿verdad? Porque la mayoría de las plataformas no se encuentran en Paraguay, las nubes tampoco se encuentran, entonces hay veces que las herramientas legales aquí de poder hacer una denuncia a la fiscalía, muchas veces la fiscalía no va a poder bajar esos contenidos. Pero si lo hacen en Meta, si lo hacen en Twitter, si lo hacen en TikTok, si hay herramientas y estas empresas están en mucha conversación con los sistemas judiciales de Paraguay y de América Latina justamente para minimizar el riesgo. Porque lo que afecta, el tema de violencia que es muy problemático, lo que afecta es la libertad de ejercer las personas y ocupar Internet. Entonces una vez que se difunde una foto íntima, lo que hago es yo ocupar menos Internet. No quiero opinar, no quiero publicar. Quizás vos, Carmiña, no te importe mucho. Como una autocensura, ¿verdad? Exacto, y eso son violaciones de libertad de expresión. O sea, la estrategia aquí no solamente es solo de derecho a la intimidad, sino que se puede usar propiedad intelectual. Si es una foto que vos tomaste y otra persona lo utilizó para otro fin, hay veces que las apelaciones dentro de estas plataformas son más rápidas en temas de propiedad intelectual que hacer una denuncia diciendo, esta está usando su pasión de identidad dentro de estas plataformas. Entonces hay muchísimas estrategias dentro de soluciones, dentro de las normas comunitarias de estas plataformas que ya ayudan automatizando ciertas bajadas de contenido. Y una de ellas, lamentablemente, no es la intimidad, sino la de propiedad intelectual. Como yo tomé esa foto, yo soy la dueña de esa foto, entonces vos no tenés el permiso de utilizar. Pero es muy importante entender que cuando uno publica fotos de sexting, ¿verdad? De publicar fotos quizás muy sensuales de una persona, es muy importante cuando yo le paso a la otra, entienda que es una foto donde yo decido que mire, pero no necesariamente que guarde, que lo publique. Entonces ese tipo de derechos se llaman sesiones de imagen, que están muy ligadas al derecho a la intimidad. Entonces también la persona tiene una herramienta legal de decir, mira, vos tenías permiso para mirar, pero no de descargar y guardar en tu dispositivo. No, inclusive guardar en tu dispositivo ni siquiera es publicar. Vos no tenés permiso de guardar, vos solamente tenés que ver. Entonces es muy importante entender cómo son las limitaciones que yo doy cuando doy una foto, y eso obviamente vamos a hablar de mujeres como mucho más empoderadas y entienden sus derechos, pero quizás otras no. Entonces sí es importante entender, por un lado, a quiénes le va a afectar este tipo de violaciones de derecho a la intimidad y sesión de imagen. Le va a afectar obviamente a la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque el cuerpo es objetivizado y es un producto de alguna manera. Si vemos cuerpo de hombre desnudo, no va a pasar nada. Eso vimos. Gracias.